Bueno, pues estamos en Enguidanos y este es su castillo. Vamos a subir al castillo. Está bastante degradado este cartel de la manchuela. Lo mejor es subir y ver qué es lo que se ve. Hemos subido con el coche hasta donde hemos empezado a grabar y estaban pendientes de unas cuestas considerables. Enguidanos está, después de la confluencia del Guadazaón con el Cabriel. En estos dos valles que se unen aquí. Ahí tenemos al pueblo que se extiende sobre la ladera. Y realmente aquí no sé muy en qué vamos a encontrar. Entiendo que abre una vista panorámica. Vaya cuestas de aquí, madre mía. Riete de lo que hemos vivido antes. Madre mía. Aquí se abre la vista no demasiado. Allá arriba están las chorreras de las que venimos. Entonces, ahí abajo hay un puente que se divisa una carretera pequeña. Bueno. Castillo Fortaleza de Enguida, en los siglos X al XI. Puede ver el intermín ante el código QR. Bueno, pues está esa contraluz. Vamos a intentar meter la cámara en la reja de la entrada. A ver que se divisa. Si se divisa. Ahí veo al fondo una parte de la muralla. Bastante bien conservado. Aquí una cancela la puerta. Está cerrado. Castillo de Enguidanos. Bueno, imagino que esto, pues no sé. No sé cuál será su horario. Pues ahí está lo que es el patio este del castillo. Bueno, pues seguimos. Vamos a sacar la cámara de aquí. Ahí estaba el pueblo. Vamos a asomarnos aquí. No sé qué altura estaremos, pero estamos bastante por encima de las viviendas del pueblo. Vamos a aparcar ahí abajo del coche en una casa que parece ser una casa singular. Tiene un cartel de inauguración por bono hace ya bastante tiempo. Estamos en La Manchuela Conquense. Y vamos a seguir un sendero que salía aquí a la derecha. Que parece que al menos en el tramo este rodea el castillo. Este un poco desorientado. Yo creo que estamos andando hacia el noroeste. Aquí hay unos focos de iluminación. Allí hay un saliente al que no sé si se podrá acceder. Ahora lo vemos. Pues, 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 pues sí. Yo creo que sí que se puede acceder. Pero desde más abajo. A lo mejor hay una toma chula del castillo. Vamos a ver si por aquí podemos ir. Sí, salió, salió por aquí. Bueno, el camino. Si es que se puede llamar camino esto. Vamos a ver, joder. Estoy de resbalones hasta... Venga. Vamos a ver hasta dónde llegamos por aquí. Unas sacuditas de la sandalia que se me llenan de tierra. Pues... Pues, 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 ¿no? Pues ni tan mal. Aquí haciendo un poquito el cabra. Podemos llegar a cualquiera de las dos rocas. Bueno, yo creo que no merece la pena. Ya que estamos aquí. Una vista panorámica. Y ahí al fondo... Pues el castillo lo que hay además. A ver si no hay mucho contraluz. Ahí está el castillo. Estupendo. Y... Y nada, pues vamos a... A volver. Hay un camino... Que sigue rodeando el castillo. Así desde aquí lo podemos coger. Sí, es por el que veníamos. ¿Dónde están las... Las piedras esas con la iluminación del castillo? Que también tiene que ser bonito esta noche. Hay otra puerta. Hay una puerta ahí. Que no sé cómo será accesible. A ver si por aquí se puede subir. No sé dónde nos llevará. No sé dónde nos llevará. Si nos permitirá... Acceder a... Uff. ¡Ay, ay, ay! La tracción. Hay la tracción. Por aquí. Por aquí, por aquí. Me voy hiriendo literalmente las piernas. Pues... Estamos justo... De lo que antes se veía. Estamos ahí abajo antes. Desde aquí... Estamos un poquito más elevados. La vista que se domina es... Es tremenda. Y vamos a seguir por ahí. A ver si... Podemos terminar de... De rodar al castillo. Venga, vamos a bajar... Por donde hemos venido. No sé yo si será más recomendado. Porque... Yo creo que mejor por aquí. Un saltete. ¡Opa! Y por aquí tampoco hemos venido, ¿no? Hemos venido, pues... De más abajo. Y por aquí no hay forma de bajar. Hay que retroceder... El camino. Hay que retroceder el camino. Porque me ha dado miedo. Bajar por donde he subido. Porque tenía una pinta rara. Here we are. Venga, vamos a seguir ahora. Donde lo hayamos dejado. De forma rapiduja. No sé yo si daré la vuelta entera. Porque... Por el otro lado... No parecía que el camino... Volviese. Donde he empezado a grabar. Pero bueno... En cualquier caso, como tampoco es demasiado... Demasiado grande. Pues... Bueno... Estas son las casetas de iluminación. Aquí están los focos. El reloj que he cumplido en mi objetivo de subir 25 pasos. 25, perdón. 25 pisos. Que yo lo que hacía... Pues no sé. Tres semanas que no lo hacía. Vale. Vamos a ver... ¿A dónde nos lleva esto? Uy, pues parece que se cierra por aquí. Efectivamente. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Aunque la vista bien merece la pena. Pues ahí no hay... No hay vuelta del camino. No se cierra. No... Completa el... El... El rodeo del castillo. Bueno, pues... Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Muy chulo. Muy chulo la manchuela. Muy chulo la manchuela. Estábamos... Sinceramente, Deja. Un... Erja. Es... No. No.